Bueno, agradeceros a todos los medios de comunicación que estáis aquí presentes en la rueda de prensa que da el Partido Riojano en la sede de Calahorra con motivo para hacer un balance de lo que han supuesto desde el punto de vista del Partido Riojano estos meses de esta nueva legislatura, de este nuevo gobierno. Creemos desde luego que las urnas, gracias a la manera de pensar de los ciudadanos cabaguritanos, han dejado constancia de que se quiere otras formas de hacer política en la cual haya mayor diversidad, mayor color político, que ya no se piense solo en azul y que realmente se reflejen diferentes formas de ver la economía o el urbanismo o la industria de una ciudad. Y eso es lo que se ha conseguido, lo cual nos parece súper positivo para el Partido Riojano y creemos que ha sido un antes y un después, como digo, porque hasta ahora en Calahorra era una de las ciudades donde se mantenía ese gobierno marcado por una sola ideología que ha sido el Partido Popular. Por lo cual esta nueva legislatura la vemos muy positiva porque tiene mayor diversidad pensamientos y maneras de concebir una ciudad y de gestionarla pero requiere ante todo una capacidad de diálogo y de escucha por parte de todos para conseguir que realmente las cosas importantes para la ciudad salgan adelante y no que se marque con una forma determinada de actuar, tanto en la gestión como en el urbanismo, a la carta que se ha llevado durante estos 20 años. Como digo, estos cuatro meses que llevamos de legislatura nos han servido para que haya mayor diversidad política, una mayor dinamización de los plenos de la corporación, donde salen adelante mociones que hasta ahora han sido imposibles. En la anterior legislatura el Partido Riojano llevó 50 mociones, de las cuales no salió prácticamente dos que daban en el pintero y para de contar. Y eso es muy peroso porque eso no significa un avance en positivo para nada en la ciudad. También existe mayor transparencia porque hay mayor capacidad de fiscalizar lo que se está haciendo desde el grupo de gobierno y desde luego una mayor cooperación entre todos los grupos municipales. Creo que en esta legislatura cada hora tiene un reto importante que se lleve a cabo la revisión de un plan general que va a depender el desarrollo urbanístico de esta ciudad en sus 15 o 20 años posteriores y que en que estemos con tanta diversidad política creo que va a ser beneficioso porque no conseguirá que desde distintos puntos de vista saquemos adelante una revisión que sea más consensuada. También va a ser importante, y lo vamos a ver muy pronto, lo que va a ser aprobar los presupuestos cuando no hay una mayoría saludable como ha sido hasta ahora y donde todos los grupos podamos corroborar o incrementar o implementar, como digo, diferentes puntos de vista de cómo y dónde se debe priorizar en esta ciudad. Y por lo que digo, ante todo, el partido riojano, tanto en la anterior legislatura como en esta, ha hecho un trabajo intenso y de hecho muchas de las mociones que estamos sacando adelante en esta legislatura no son ni más ni menos que aquellas que han sido siempre echadas hacia atrás por el mismo partido, que ha sido siempre el partido riojano. Y entre todas las propuestas que hemos intentado llevar en la anterior legislatura y lo vamos a hacer ahora, pues se trata de que haya transparencia, eficacia y una optimización de los recursos de este municipio y sobre todo defender a las partes más vulnerables y más desfavorecidas. Y como siempre, siempre para nosotros es muy importante las cosas medioambientales y la eficiencia energética. Creo que es algo que ya tiene que ser como el núcleo duro no solo de un pueblo, de una nación, y de Europa y del mundo entero, el aplicar medidas en esa dirección. Por eso en esta primera legislatura se han llevado dos mociones que han sido aprobadas por unanimidad, que ha sido desde luego una gran satisfacción que hasta el mismo grupo político que antes la rechazó, ahora también las ve importantes, como ha sido el crear esas zonas infantiles que tengan un mantenimiento realmente regulado, que se les dote de suelo amortiguante, que tengan puentes, que tengan mobiliario, y que se les dote de una parte desubierta para evitar las durezas del verano en el sol o cuando haya lluvia. O también en el parque de encidacos que se amplíen esas zonas infantiles con zonas CED, juegos también para adultos como la petanca, y también que se aprueba el que por primera vez se tengan unos baños públicos, que ya es hora, que ya los tuvimos y fueron retirados, o unos servicios de cafetería, ya que en todos los 25 hectáreas no existe nada accesible para poder llegar a hacer sus necesidades. Y en septiembre llevamos una moción que, como ustedes saben, también fue aprobada por el Partido Popular, y que era dotar de un centro integrado de educación a esta ciudad, en la cual tenga aulas con profesores especializados para adolescentes mayores de 16 años, que cuando acaban lo que es la educación obligatoria, se veían abocados a quedarse en su casa, o a qué hacer con estos niños, que con una buena educación adaptada a sus discapacidades, pues pueden salir adelante, como lo hacen muy cerca de aquí, en Navarra, y que no tengan que desplazarse a otros municipios o a Logroño o, como he dicho, a San Adrián. Esto para nosotros ha sido realmente un avance importante y esperemos que se llegue a concretizar y que sea en breve la puesta en marcha de este centro. Y en octubre llevamos una moción que, por cierto, no fue aceptada por decreto ley, nos la retiraron y la llevamos como urgencia y tampoco nos la dejaron. Nos vetaron de que fuera el pleno, que es el único que tiene potestad para que sea votada una urgencia, y pues todavía existe, como digo, el absolutismo de los que nos han gobernado y que, por cierto, hoy he recibido por notificación, habiendo pedido un informe a la secretaria de por qué me especificara los motivos legales que había para poder tanto quitar la moción ordinaria como no poder exponerla y justificarla y ser votada en el pleno y no me la han denegado. No me han contestado, por lo que seguramente vamos a presentar un recurso de reposición para, desde luego, tener una explicación que se base o sea respecto a lo que marca la ley. Y, como digo, también en estos pequeños cuatro meses también hemos tenido la satisfacción de ver denuncias que hicimos, como por ejemplo el adecentamiento de las aceras del acceso a los IES y a la EOI en cada hora que denunciamos y que, gratamente, pues vimos que se habían acometido por parte del Ministerio de Educación. Y también hicimos una denuncia sobre la caída del muro entre Bellavista y la Costa de las Mujas porque nos pareció nefasto, porque fue una denuncia que casi ocho meses antes, o cerca de un año, la habíamos hecho en la Comisión Informativa de Urbanismo, en la cual se nos contestó al mes siguiente que por los técnicos estaba que ese muro no se iba a caer. Pues efectivamente se cayó y, gracias a Dios, no se convirtió en el muro de las lamentaciones que podía haber sido perfectamente. En cuanto a la relación, que creo que entre todos los grupos del partido mexicano creo que es poza de buena salud y, de hecho, nos llevamos muy bien. Creo que hay un buen diálogo y buena comunicación. Maneras de poder llevar adelante no solo nuestras nociones, sino también apoyar aquellas que queremos convenientes para la ciudad, sean del partido político que sean, nos da igual que sean del PSOE, que de Izquierda Libia, que de Ciudadanos o del Partido Popular. Apoyaremos todo aquello que signifique avanzar, tanto como de calidad de vida, como industrialmente, como creación de empleo, como revitalizar la cultura o todo lo que implique realmente salir de este atascamiento que llevamos. Y lo que sí está claro es que el equipo de gobierno se aferra al sillón que hasta ahora ha mandado y a la batuta que hasta ahora ha podido llevar y que ahora no corresponde ni es lo que las urnas le exigen. Y es que tiene que saber dialogar y que realmente cree ese clima como equipo de gobierno para poder crear esa motivación entre todos y que sacan adelante, cosa que hasta ahora no ha sido una realidad y que lo único que vemos es como ha pasado recientemente con el líder, que le sale la repataleta cuando no salen adelante sus tratos anteriores y utiliza los medios de comunicación o la web con otros sistemas que tienen a su alcance o como ha pasado con la moción del Partido Rejano mediante un decreto de alcaldía, mediante decretazos, pues va coaccionando ese fluido. O con pactos de gobierno que hizo al inicio para tener su alcaldía y que tampoco los cumple con Ciudadanos. Por lo cual creemos que ante todo lo que busca el Partido Rejano es que fluya desde luego ese diálogo, esa transparencia, ese optimizar los recursos y que desde luego redunde en un bienestar, en una mayor calidad de vida y como digo nos apoyaremos siempre en la participación ciudadana que creo que es un producto hasta ahora no utilizado por el Partido Popular y que creemos que significa hacer una diversidad en la política escuchando primero a los ciudadanos lo que realmente quieren. Bueno, pues hazto la palabra porque hoy tenemos un día especial en el Partido Rejano ya que ha venido a informar también a todos los riojavajeños y a los cabaguritanos de lo que significan estos cuatro meses de gobierno en Calahorra. Presento al nuevo presidente del Partido Rejano que se llama Fernando Gómez Herrain. A lo cual espero que lo tengamos aquí muchísimas más veces. Le paso la palabra. Bueno, muchas gracias Marga. Bueno, como ha dicho Marga, desde el 4 de julio soy el relevo de Miguel González de Negarra, el frente del Partido Rejano. Y lo que quería decir hoy es que el Partido Rejano apoya a Marga. Hoy es Marga porque las personas que la conocen saben que es una persona honesta, muy trabajadora y además muy luchadora. Lleva con el Partido Rejano desde la anterior legislatura. En esa legislatura lucha mucho. Y además tiene una cualidad y una actitud que hoy en día son muy valorables, que es el diablo. Hoy en día, y eso han dicho los votantes, los votantes quieren diablo. Son momentos de escuchar y de dialogar. No tienen cabida, no tienen cabida en este panorama la sordera o el desprecio de épocas anteriores. Esto es una nueva etapa en la que nosotros, el Partido Rejano y Margarita Aldama, estamos abiertos a hablar con todo el mundo. Tanto con las personas, con los habitantes de Calahorra, como con las formaciones políticas. Especialmente el Partido Popular, que es el partido que más dificultades pone, como lo demuestra esta última iniciativa que hemos tomado para ahorrar a Calahorra más de 300.000 euros al año en la gestión de los servicios, de gestión de impuestos, de manera, digamos, local. El Partido Rejano siempre ha tenido una actitud dialogante, siempre ha tenido dificultades respecto a otras partes para dialogar y seguimos en disposición de esa actitud dialogante. Siempre para el beneficio de Calahorra, de las personas, con un diálogo serio, buscando el beneficio de las personas y no las imposiciones. Además, lanzamos el mensaje de que los partidos madrileños y catalanes que tienen sucursales en La Rioja están más preocupados por lo que ocurre en Madrid que por lo que ocurre en Calahorra. Y nosotros estamos aquí, estamos en Calahorra, estamos en La Rioja, porque el Partido Rejano somos los de aquí. Muchas gracias. Bueno, nosotros, además, decir que nosotros ahora no tenemos que hacer ninguna campaña electoral y que precisamente es lo más neutral que se puede hacer una rueda de prensa cuando tenéis la idea que el partido concreta. Bueno, ¿la cuenta cómo tiene que ser presentada en total? ¿En la legislatura? Hemos presentado hablar del Partido Rejano o del Partido Rejano por lo que llevamos un mes de julio, un mes de septiembre, porque agosto no hay, un mes de octubre que no nos han dejado llevar a cabo, también llevamos una conjunta en el primer mes de julio, en total hemos llevado cuatro, tres por individual, pero una no nos han dejado prosperar que creo que la van a llevar a la Comisión Informativa del mes de noviembre que trata de los recursos que sean llevados, o sea, los tributos que se cobran desde la comunidad autónoma o mediante un convenio que creemos que hay que denunciarlo y que se ha asumido esta recolación desde los propios servicios municipales, lo cual redundaría realmente en un ahorro bastante considerable al año. Vaya, que desde Arnero lo llevan haciendo desde el 2013, nos hubiéramos salvado un millón de euros en esos tres años que no se han querido llevar a cabo. Esperemos y daremos más información según ocurran o que nos respondan al recurso de reposición y esperemos que se lleve a cabo esa gran medida de ahorro que puede ser invertida en otros muchos sitios como el tasco antiguo e invertir en zonas que necesita que la ahorra rehabilitar o urbanizar o crear una actividad a la que mejore que haya tratamiento económico, comercial, en fin, que no falte el dinero, pero encima, si no puedes ahorrar, que no te cuesta un duro, pues mucho mejor. ¿Cómo se traduce escuchar al vecino ese contrato con vecino? ¿Tenéis adiós a la sede? ¿Tenéis adiós a los vecinos del ayuntamiento? ¿Qué canales son elegidos? Pues te puedo decir que actualmente los canales que utiliza la gente más son las redes sociales. Por lo menos también a veces te dejan cartas escritas debajo de la puerta porque no quieren dar la cara o te pueden llamar por teléfono, pero habitualmente las redes sociales es una forma de contactar porque cuando tú subes alguna información ellos responden y a la vez te están diciendo su parecer o lo que falta de espacidad o a nivel de servicios o a nivel de trato o cómo se han sentido en determinados aspectos cuando han ido a pedir o solicitar algo la respuesta que no han recibido. Entonces siempre es la forma de pensar a veces también por el messenger que nos llegan te lo mandan directamente a nivel público. Y bueno, esas son habitualmente las redes sociales son las que más utiliza la gente. No, en el partido yo acá no. Somos gente normal y corriente que vamos por la calle la gente nos saluda habla con nosotros o sea, es decir, no nos acudimos en un sitio y estamos más activos que nadie. También por día directa como te conocen en la calle lo pueden decir perfectamente. ¿Cuál es la sensación que ha tenido al presentar aquello y rechazarlo cuando se han perdido un millón y pico de euros el tener que hacer la contribución y los impuestos? Pues ya te digo que yo me quedo anonada de que recibo un decreto de la alcaldía en el cual me dicen que esta moción no puede presentarse a pelo sin tener previamente un informe técnico de que se pueda realizar. Pero eso tuvimos una reunión en una junta de portavoces con el señor Portillo todos los portavozes de la Grupo Municipal y en el mes de octubre nos dijo que no se iba a dejar llevar mociones sin requerir ese informe previo y no puedo constatar sus palabras si él me lo pide porque las tengo y igual que no se les pidió al resto porque se pidió esa exclusivamente pero vamos a hablar con el hecho que necesita ese informe técnico hay diferencia entre una propuesta una proposición y una moción de urgencia una propuesta necesita ese informe que va a comisión informativa para ir luego a pleno pero una proposición tú la puedes presentar directamente a pleno y requerir esos informes a posteriori que daba igual que poder decir que el pleno o la corporación está a favor y luego se piden esos informes para ver si son viables o no o lo que ya le dimos a decir que es una moción de urgencia donde la potestad de esa ausencia la tiene absolutamente el pleno no la tiene ni la secretaria del ayuntamiento ni la tiene el alcalde tú tienes que justificar esa ausencia si se aprueba esa ausencia luego pasas a defenderla y se aprueba si pasa adelante o no el hecho de llevar la ausencia fue porque el mes de noviembre habitualmente es cuando se llevan los presupuestos y para mí era muy urgente que se tuvieran en cuenta para tener previsión de la parte económica que implica el poner a disposición esos servicios municipales tanto el personal como la RPT que también van los presupuestos como económicamente pues hay que implementar el personal para poder realizar ese servicio pues algo inaudito no dejó ni que yo demostrara ni justificara la ausencia ni dejó debatirla ni dejó votarla y eso sí hizo un paro de diez minutos ante la situación que se creó y hablaron secretaria y el alcalde y no me dejaron de seguir esa moción y esperemos que este mes de noviembre creo que va a tener el apoyo prácticamente de toda la oposición y veremos los informes técnicos a ver en donde se apoyan esperemos que sean favorables y así así lo esperamos porque si igual lo pueden hacer en otros municipios más lo puede hacer cada hora que tiene más personal a nosotros no se ha perdido ningún dinero durante estos años nosotros hemos hecho un análisis hemos estudiado casos de éxito como el de Acnero hemos echado cuentas y hemos preparado una propuesta de ahorro y ahorro 800.000 euros al año sino que se ha perdido dinero se va a ahorrar dinero que se puede invertir esa propuesta que hemos hecho la hemos presentado con carácter de urgencia porque si no la hacemos ahora los presupuestos salen adelante y ya el año que viene no se puede llevar a cabo otro año entonces pasa un año yo no sé si en vuestra propuesta incluye un cálculo de lo personal necesario para que eso se pueda efectuar no, pero yo lo que en la exposición en la exposición en la propuesta no va en la moción eso es específico va en el desarrollo después cuando lo explico me baso en los cálculos que se hicieron en Acnero con tanta población 14.000 habitantes no dispusieron ni contrataron ni un solo ni una sola persona más solo incrementaron en horas de traspor las tardes a las 5 personas que trabajaban en Acnero durante 2 o 3 meses porque el trabajo al principio es solo el volcar los datos porque prácticamente el 95% es domiciliado lo que quiero decir y además lo que haces es una regla de 3 sobre la población de Acnero y la aplicas a cada lado urbano lo que quiero decir es si tú eso lo tienes calculado simplemente está incluido en la moción sí, sí, sí está calculado y con todos los datos fiderinos que me dieron desde el propio concejal de Hacienda y al propio que va a hacer hablar con el interventor de Acnero que he estado en varias ocasiones con todos los datos que hay allí con los programas que utilizaron con los servicios que utilizaron con los personas que utilizaron y el ahorro que ocasionó a este municipio y vaya de hecho este toca la hora con la población que tiene ni Logroño está dentro del convenio ni está Aro ni está Escaray ni está Nedo o sea los municipios grandes que tienen personal tienen competencias suficientes para poder asumir el cobro de esos tributos no son pueblos pequeños donde no hay más consequetarios y no pueden dedicarse a todos entonces ¿por qué no lo han hecho? pues bueno tampoco el problema que ponía en la anterior en la asignatura Lucía era el que no había liquidez bueno pues eso no ha habido ningún problema en la pleno porque facilitaron el que en vez de pagarse el IBI el IAE sobre todo el IBI que se pagaba en octubre y noviembre en vez de que pudiera fraccionar en diez meses toda la suma la totalidad de los tributos y eso significa tener liquidez el ayuntamiento desde el primer mes hasta el último y también facilitaron a los ciudadanos con un descuento de un 3% al que asumía que era este fraccionamiento o sea que implicaba un doble beneficio a las altas y a los bolsillos de los ciudadanos y luego otra cosa que no han tenido en cuenta una vez que se aprueba el padrón municipal en el mes desde febrero eso lo llevan a los bancos y eso significa liquidez porque en un ayuntamiento saben que tienen tantos tributos que cobrar y el tener aprobado el padrón ya significa tener ese crédito por parte de los bancos o sea por ambas partes sí, sí, sí eso es así ¿y los beneficios y cobro como los cobro? es un 5% pero es que hasta del 5% de impagados resulta que la comunidad autónoma nos cobra el total de lo que les recarga del 25% de lo que da internamente la comunidad autónoma y en cambio una empresa privada una empresa privada que hubo varias ofertas se eligieron una ahora voy a decir voy a hacer publicidad porque pueden ser otras a nivel nacional que les cogió la parte ejecutiva de los tributos o sea los impagados les devolvía el 5% de ese recargo al ayuntamiento y el 100% de los intereses de devolvía pero ahí vamos entonces tú estás a favor de que los de difícil cobro se realicen por la empresa privada que se explique que la parte de que se cobra prácticamente seguro la da el ayuntamiento y la parte de difícil cobro la da una empresa privada exacto no sé si mira es que no les cuesta nada tampoco esa empresa privada la parte voluntaria se lleve exclusivamente desde el ayuntamiento y la parte ejecutiva que determine que es mejor si lo asume el dar un ayuntamiento que le podría hacer o se saca o se externaliza que te sale a 0 euros esa empresa 0 euros ni un duro más encima ese recargo te da beneficios y encima los intereses de demora también son al 100% para el ayuntamiento y otra cosa que aparte del convenio la parte voluntaria la ejecutiva que no solo implica el IBI de IAE sino a 10 distributos y tasas que no solo corresponde al IBI de IAE sino al total de los tributos impagados también está la parte de inspección que también la realiza el IAE esa empresa lo explico ahora más es que es un poco embrolloso pero bueno si tenéis alguna cosilla más muy bien muchas gracias